Cuobadis Petro, Columna de Jesús Vallejo Mejía Se dice que en el agape que les ofreció a unos supuestos indigentes en la casa de Nariño con motivo de la Navidad, el líder galáctico que nos desgobierna declaró que no ha dejado de ser un revolucionario. ¿Qué significa serlo hoy en día? Aunque de acuerdo con una de sus acecciones, revolución significa dar vuelta en torno de un jefe. Su sentido político atañe al cambio violento de las instituciones políticas de una nación, según la enciclopedia del idioma que publicó hace años Aguilar Martín Alonso. Eso fue lo que él se propuso cuando integró las filas del ominoso M-19. Nunca ha dicho qué hizo ahí, ni se ha arrepentido de las fatídicas hazañas de ese grupo de antisociales. Cuando le reprochan su pasado guerrillero, se enardece y lo justifica a Disque porque luchaban contra un régimen tiránico. A su juicio, esa lucha daba razón de todas sus atroces fechorías. Hay quienes celebran que hubiera renunciado a la lucha armada para reincorporarse a la vida civilizada. Es posible que en efecto así haya sido, pero no ha desarmado su ánimo que sigue siendo pugnás y pendenciero. Del todo impropio de quien, de acuerdo con la constitución política, ejerce un cargo que simboliza la unidad nacional. Su obsesión es el cambio, más no el que resulta de una sana evolución institucional, sino el que todo lo trastorna, sobre testo de las novedades. Rechaza el valor de la tradición y aspira a construir a partir de ser un edificio social cuyo diseño está solo en su mente trastornada y no se apoya en las realidades colectivas. El resultado en los meses que lleva a cargo del gobierno es caótico a más no poder. De ahí el rechazo de que todos los días dan cuenta las manifestaciones colectivas. Como está poseído por sus rencores y resentimientos, no suscita en la gente afecto, sino ánima adversión. El fuera que resuena a los escenarios públicos se ha hecho viral y revela el estado de ánimo de la mayoría de los colombianos. El fiscal Balboza le ha pedido que nos cuente la verdad sobre su pasado guerrillero. Más importante sería que nos contara la verdad sobre el tipo de socialismo que pretende imponerlo. Cuando antes de su elección le preguntaron acerca de su modelo de país, contestó que Corea del Sur. Respuesta engañosa que demuestra su ignorancia acerca del régimen de tan envidiable país. Su cercanía con los gobiernos de Cuba y Venezuela acredita que más bien se inspira en el Castro-Chavismo, lo que acerca su emisión al modelo de Corea del Norte. Suele afirmar que no pretende perseguir a nadie por sus actitudes políticas, pero excita al populacho a que lo haga. Y su prurito de entablar acciones legales contra quienes lo critican con razón o sin ella, prenudia lo que podría sucedernos cuando la fiscalía quede en manos de una de sus candidatas. La temida judicialización de la política hará de las suyas cuando ello suceda. Sus símbolas de propieta apocalíptico impunden justificado temor. No solo por las consecuencias económicas de sus desvaríos, sino porque llegado el momento tendrá que afrontar la terrible admonición de Maquiavelo que solía citar Raymond Iron. Todo profeta desarmado parecerá. Su paroxismo lo llevará, probablemente, a reprimir a sus opositores. Se cumpliría entonces la severa advertencia que en su momento hizo Maurice Mialdo-Ponty acerca del terror que se ejerce en nombre del humanismo.